¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más en este canal de siembras y cosechas hoy les voy a dar un fertilizante y foliar muy bueno para todas nuestras siembras como para plantas, para jardines para cualquier planta frutal pero en esta ocasión les voy a poner en práctica lo que es en una planta de cítricos ya que es un fertilizante y foliar como les decía para tener una buena producción y para que cuando ustedes vean por ejemplo si hablamos de limón le va a dar un color verde oscuro y esto en el comercio o nosotros lo queramos vender en el mercado esto nos va a dar una mejor calidad y como también les voy a enseñar cual es el resultado de que aquí hemos aplicado este producto siempre y como ven aquí comienza a reventarse esta flor y estas ahorita están queriendo reventar como también hay unos limoncitos que ya comienzan a crecer y por esta situación y por esta razón es que nosotros tenemos que darle el mantenimiento y el manejo correspondiente y los fertilizantes como los foliares para que esta producción cada día sea más grande como pueden ver aquí hay más florecitas y hay más limoncitos y todo esto aquí toda la planta está de esta misma manera como también ya pueden ver que hay limones que están en crecimiento entonces para tener esta producción y para tener buena cosecha y producto de calidad tenemos que saber que es lo que le vamos a echar y en esta ocasión para esto tenemos un producto que es demasiado fácil, sencillo y barato que nosotros podemos aplicarlo y con un resultado altamente eficiente y este resultado lo obtenemos de manera fácil como les decía entonces esto no solo es fácil de poder obtenerlo fácil de poder aplicarlo y con un resultado muy bueno aquí lo tenemos como pueden ver tenemos fermentado ya lo que es cáscaras de banano o de plátano que viene dando el mismo resultado esto aquí lo echamos en un litro de agua por 24 horas por 24 horas lo echamos echamos alrededor de 5 cáscaras de banano esto ya está fermentado como decía por 24 horas y aquí tenemos la medida que son 2 cucharaditas de café esto que es lo que contiene cada producto esto contiene lo que es nitrógeno potasio, magnesio combinado con lo que es la cáscara de banano o de plátano da un buen resultado y esto, este preparado es para si es que lo vamos a hacer vía fertilizante le tenemos que echar un litro a cada planta ya que las raíces a veces absorben más nutrientes y si lo hacemos vía foliar que también lo podemos hacer este preparado de un litro de agua nos va a alcanzar para 5 litros de agua entonces como pueden ver como les decía este está fermentado por 24 horas entonces el café aquí tenemos 2 cucharaditas que ya están medidos entonces lo vamos a echar como pueden ver como les decía es algo que lo podemos preparar en casa lo podemos preparar y lo más importante también de que libre de obtener un buen resultado aquí vamos a lo que vamos a realizar es algo orgánico es algo que como les decía lo podemos echar en nuestras casas y no va a generar ninguna consecuencia química únicamente es de de quitarlo y vean ustedes aquí está el producto un litro un litro de agua es lo que tenía ya fermentado y únicamente le agregamos lo que es el café y obtenemos este resultado esto como les decía es para una planta si lo echamos a la raíz vía fertilizante si lo echamos vía foliar esto alcanza para 5 litros de agua esto lo debemos echar cada 15 días para obtener un buen resultado y ahorita vamos a echarlo a esta planta de cítrico como les decía se lo vamos a echar vean aquí ahorita ya que está en en su periodo aquí de comenzar a florecer entonces es aquí donde nosotros tenemos que comenzar vean aquí están los botoncitos que están aún pequeñitos entonces toda la planta está comenzando ahorita en este estado y es cuando las plantas necesitan más nutrientes ya que es cuando están consumiendo más nutrientes entonces tenemos que echarse para que podamos obtener un buen resultado y como les decía esto es tan sencillo tan fácil de poder hacerlo tan fácil de poder aplicarlo y con un resultado eficiente se lo vamos a echar un poquito alejado del tronco ya que aquí lo que necesitamos es que las raíces absorban todos estos nutrientes todo se lo vamos a echar a esta parte de arriba como les decía ya que el terreno está un poco inclinado entonces conforme el agua va corriendo le va a llegar hasta lo que es las otras raíces de abajo y aquí está ya solo esperar el resultado libre de eso las cáscaras que aún no se estaban que están ahí un poquito enteras esta conforme su descomposición estarán siguiendo dando resultado a la planta y aún sin más tiempo dándole los nutrientes correspondientes a la planta solamente amigos ahí hasta un próximo vídeo vídeo